Estamos aquí a los pies del Castillo Hidalgo, en pleno Cerro Santa Lucía. Pudimos contatar cómo quedó el castillo después de 17 años de haber sido utilizado, nada más que como un centro de eventos. Aportó cero a la ciudad, sino que generó ruidos, incivilidades, a los vecinos que lo sufrieron por tanto tiempo. Hoy día está en nuestras manos transformarlo en un lugar de encuentro, en un centro cultural, como alguna vez lo pensó Benjamín Vicuña Maquena. Por eso el llamado que hago es que trabajemos junto con los vecinos para que esto se transforme en un hito de la ciudad, en un centro de encuentro, con un lugar interesante, que sea un aporte a la ciudad. Vamos a trabajar firme para eso.